de la mañana con 48 minutos y continuamos informando. Ustedes recordarán la trágica historia de Franklin, un hombre que quedó parapléjico hace tres meses tras un brutal asalto. Pero gracias a su ayuda solidar, esta familia empieza a ver la luz dentro de esta desgracia. Junto a su esposo, tomando su mano, cuidándolo, llamándolo como lo ha hecho desde hace más de dos décadas, así encontramos a Fátima Muñoz. Yo con mi esposo vivo 20 años ya, le quiero demasiado, le amo, porque es el padre de mis hijos. Y yo voy a seguir luchando hasta lo último aquí con él. Franklin quedó postrado en este estado tras un asalto. A él le asaltaron en San Gorky, le dieron con un tubo en la cabeza, ahí quedó inconsciente, ahí le lleva el ojín espejo, no habla, no habla, tiene paralizado la amistad del cuerpo, le han sacado la mitad de un pedazo de cráneo de la cabeza, el hueso de la cabeza le han sacado y él no puede, no puede moverse. una luz de esperanza ha empezado a brillar para esta familia, un corazón bondadoso envió una cama especial y otros enseres necesarios para el cuidado de Franklin. Con ayuda de los vecinos y amigos, Fátima ubicaba los implementos en su hogar. no tengo palabras para agradecerle señorita por todo, por todo esto, sino milagros de Dios, que Dios ha topado los corazones de la persona, para mi esposo. Muchísimo, muchísimo lo agradezco. Sin embargo, las necesidades aún están presentes. Un alimento especial, demasiado costoso para esta familia de escasos recursos. A la semana necesito, porque el tarro de leche me dura solo cuatro días y me vale cuarenta dólares el tarro de leche y necesito que las personas que me están viendo, que por favor, que me colaboren con lo que ellos puedan. El colchón, sí, necesito el colchón especial, por lo que él dice que se le hace ronchas en la espalda, por lo que él pasa solo acostado. Pañales, también necesito diario, porque él me consume bastante pañales. Si usted se conmueve con este padre, con sus hijos, y esta mujer que pese a todo, sigue luchando para llevar el pan a la mesa, puede comunicarse al cero nueve ochenta y ocho setenta y tres quince cuarenta y ocho, o hacer cualquier aporte económico a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, número veintidós cero uno ochenta y seis noventa y cuatro noventa y nueve, a nombre de Fátima Muñoz. Hace una alegría, una emoción, por la persona que nuevamente han colaborado. Mientras tanto, esta familia seguirá clamando por justicia. Señorita, imagínese a mi esposo lo que le ha hecho ese señor, ese delincuente, está detenido en la cárcel de Inca, le han dado cuatro meses, señorita. Estos intentos de asesinato, lo que le ha dicho a mi esposo, y no quiero que quede esto en la impunidad. Informó Andrea Valerizo.